... ... ... ... ... ... ... ... ¿Y por qué caballos sino camellos por ejemplo? Porque es que el camello es un camello hacerlo, eso si es un camello. Tomaron la decisión de hacer estos pingüinitos que son un balón pintado y esta si es una bolita de discotón. y así mandan un mensaje. Entre todos nuestros vecinos, cuando empezamos, pues fue un poco difícil, pero la unión hace la fuerza. Mientras dan otro de época. Les deseamos a todos que tengan una feliz Navidad. Mira, Daniel, esa imagen que usted está viendo con todos los televidentes en este momento, es un árbol que está tres pisos arriba sobre la calle. Esta calle que estamos registrando hoy, que tenemos la oportunidad de conocer y compartir este espíritu navideño. Les decía que todas las casas tienen un adorno relacionado con la Navidad, pero además en material reciclable. Voy a pasar por acá para mostrarles, por ejemplo, este que es uno de los pozos que se han ubicado en una de las fachadas de las casas. Ustedes pueden ver que es papel. A lo largo del día y de las lluvias, pues los protegen con plásticos para que no se deshagan. Pero así como esta, todas las casas de estos cerca de 100 metros que es, por eso insistimos en el tema, el que podría ser el pesebre más grande de la localidad de Bosa, está aquí calentando el espíritu navideño. Y nosotros, como somos el noticiero de la gente, estamos registrándolo con todo el gusto navideño, Daniel. Javier, otro pasoncito, otro pasoncito con la cámara. Ahora, estamos aquí en el estudio sorprendidos de lo bonito del ambiente de Navidad. Eso es Navidad, qué belleza. Mire, y le tengo un dato adicional. El próximo 21, o sea, el martes, van a estar hasta con orquesta, aquí celebrando la novena, el día correspondiente a la novena. De manera que la invitación es a todas las personas que se quieran pegar una pasadita por este sitio, porque esto de día es hermoso, de noche es precioso. Usted lo puede ver. Y la situación, pues, la temporada merece la pena echarse la rodadita, como dicen ellos. Javier, dirección, dirección, porque ahora empiezan a llamar y a decirnos dónde es. Recuérdenos. Sí, señor, esta es la carrera 77J con calle 68 Sur. Barrio. San Pablo, San Pablo en Bosa. Barrio San Pablo en Bosa. Bueno, muy bien, felicitaciones a usted por su nota muy linda, y a los habitantes del barrio San Pablo, de verdad. Y a usted por su corbata. No, no, después de este show que usted nos ha hecho en ese barrio tan hermoso. De verdad, felicitaciones a la gente del barrio San Pablo. Una feliz Navidad para todos. Aquí se siente uno, Daniel, la felicidad de la Navidad. Adiós. Buenas noches. Buenas noches.